Bien, vamos a calcular ahora el Jacobiano Velocidad Lineal de este robot con dos lados de libertad de tipo rotacional. Para ello volvemos a plasmar, igual que hemos hecho en el ejemplo del Jacobiano Velocidad Angular, los resultados parciales y también el resultado final del problema cionático directo aplicando de Navier-Hattenberg. Bien, utilizaremos datos de todos los datos conseguidos a partir de estas tres matrices que vemos ahí. Bueno, pues vamos a aplicar el primer método para resolver este Jacobiano. El primer método consiste en derivar respecto a la articulación iésima el vector, en este caso, de la pinza del último sistema de referencia. Tenemos que identificar, en este caso, cuál es el vector de la pinza. El vector de la pinza es este vector. Por lo tanto, tendremos en nuestro caso que ese vector tiene las tres componentes. La segunda componente es a sub 1 por coseno de tita 1 más a sub 2 coseno de tita 1 más tita 2. Segunda componente, a sub 1 seno de tita 1 más a sub 2 seno de tita 1, 2. Y tercera componente, nula. Bien, ¿cuánto nos va a quedar en este caso el Jacobiano por este primer método? El Jacobiano de velocidad lineal va a tener, en este caso, dos columnas. El Jacobiano de velocidad lineal de la primera articulación y el Jacobiano de velocidad lineal de la segunda articulación. Cada columna nos describe la aportación de la articulación iésima a la velocidad lineal de la pinza. La aportación en la dirección en la cual va esa velocidad lineal. Y en ese caso, utilizando la expresión del método 1, tendremos que la primera columna sea la derivada parcial respecto a tita 1 de este vector de posición de pinza. Y la segunda va a ser la derivada parcial respecto a tita 2 de ese vector de la pinza. Bueno, por lo tanto, consiste simple y llanamente en derivar parcialmente respecto a tita 1, este vector de posición de pinza. Vamos a derivar primero respecto a la primera articulación para calcular la primera columna. Y nos saldrá la derivada de la primera componente. Va a ser derivada del primer sumando. Respecto a tita 1 sería menos a su 1 seno de tita 1. Y el segundo sumando sería menos a su 2 seno de tita 1 más tita 2. La derivada de la segunda componente, hacemos lo mismo. Derivada del primer sumando a su 1 por coseno de tita 1. Y la derivada del segundo sumando más a su 2 coseno de tita 1 a 2. Cero. Ahora volvemos a derivar para calcular la segunda columna, la contribución en la dirección de la velocidad lineal de la pinza debido a la segunda articulación. Volvemos a derivar este vector respecto, en este caso, a la articulación tita 2. Cogemos la primera componente y vemos que el primer sumando no depende de tita 2, por lo tanto su derivada es nula. Lo que nos quedará es directamente la derivada del segundo sumando respecto a tita 2. Sería menos a su 2 seno de tita 1 más tita 2. Y la derivada de la segunda componente sería igual que en el primer caso. Su primer sumando es constante respecto a tita 2, derivada nula. Y su segundo sumando sería su derivada respecto a tita 2 a su 2 coseno de tita 1 más tita 2. Y el tercer sumando sería nulo. Bien, pues este es el resultado jacobiano según el primer método. Segundo método, lo que tendremos que calcular es el jacobiano de esa articulación y sin más, sin más, como hemos visto en sesiones anteriores, que multiplicar el eje z sub y menos 1, vectorialmente por la diferencia entre la posición de pinza menos la posición del sistema de referencia y menos 1. Quedándonos en este caso, para estas dos articulaciones, tendríamos, para la primera articulación, el eje z0 multiplicado vectorialmente por vector de pinza menos el vector de la posición del origen o sub 0. Y para la segunda articulación tendríamos el eje z1 que multiplica vectorialmente a la posición de pinza menos la posición del sistema de referencia 1. Todos estos datos habrá que cogerlos del problema cimático directo. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Cuánto vale el eje z0? El eje z0 es directamente el eje z en el sistema de referencia 0, proyectado en el mismo. Será el eje unitario 0, 0, 1, el eje unitario k. ¿Cuánto vale? Vamos a seguir buscando datos necesarios. R sub 2 es la posición de la pinza que le hemos utilizado en el método 1. Y salía a sub 1 coseno de tita 1 más a sub 2 coseno de tita 1 más tita 2. Segunda componente. A sub 1 sin tita 1 más a sub 2 sin tita 1 más tita 2. Tercera componente 0. ¿Qué necesitamos más? Pues necesitamos conocer el vector r sub 0, que es la posición del sistema de referencia 0 en el mismo. Su origen expresado en el mismo tiene coordenadas nulas. Es un vector nulo. Y nos faltaría por conocer z1. Z1 es el eje z1 expresado en la base 0. Se obtiene cogiendo la matriz de rotación. En la matriz de rotación, aquí vemos la matriz de transformación homogénea, que nos describe cómo está el sistema de referencia 1 con respecto a 0. Cogemos en la matriz de rotación la tercera columna, que nos describe cómo está el eje z1 expresado en la base 0. Y luego tendríamos que calcular r sub 1, que es la posición del sistema de referencia 1, respecto al sistema de referencia 0. Vamos a esa misma matriz anterior, h sub 1 sobre 0. Y este sería el vector que nos describe la posición del origen a sub 1. Coordenadas a sub 1 coseno tita 1, a sub 1 coseno tita 1, 0. Bien, pues vamos ahora con estos resultados a aplicar la fórmula. ¿Qué nos queda? Tenemos que calcular ahora z0, que multiplica vectorialmente a r2, posición de la pinza, menos posición del origen del sistema de referencia fijo. Z0 hemos dicho que era vector unitario 0, 0, 1, que multiplica vectorialmente a r2 menos r0. Como r0 es un vector nulo, nos queda que r2 menos r0 es igual a r2. ¿Cuánto vale la posición de r sub 2? La posición de la pinza, que hemos dicho que es a sub 1, c sub 1, más a sub 2, c sub 1, 2. Segunda componente, a sub 1, seno tita 1, más a sub 2, seno tita 1, más tita 2, tercera componente nula. Ese producto vectorial lo realizamos y lo calculamos. La primera componente la calculamos cogiendo segundas y terceras y las multiplicamos en aspas. Con lo cual nos quedaría menos a sub 1, seno tita 1, menos a sub 2, seno tita 1, más tita 2. La segunda componente la calculamos cogiendo las primeras y terceras y las multiplicamos en aspas. Y a su vez, el resultado por menos 1 y nos quedaría a sub 1, coseno tita 1, más a sub 2, coseno tita 1, más tita 2. En la tercera componente hacemos exactamente lo mismo. Cogemos primeras y segundas y las multiplicamos en aspas. Y este es el resultado de la primera columna del jacobiano de velocidad lineal. Nos quedaría menos a sub 1, seno tita 1, menos a sub 2, seno tita 1, más tita 2. Segunda componente, a sub 1, coseno tita 1, más a sub 2, coseno tita 1, más tita 2, tercera componente nula. Y ahora calculamos la segunda columna. La segunda columna tiene, sin más que hacer, el producto vectorial de z1 por r2 menos r1. Siendo r1 la posición del sistema referencia 1. ¿Cuánto vale z1? Pues es el vector unitario 0, 0, 1, es la orientación del eje z1 en el sistema referencia 0. Y ahora restamos r2 menos r1. r2 menos r1, tenemos aquí r2 y aquí r1. Nos quedaría a sub 1, coseno tita 1, más a sub 2, coseno tita 1, más tita 2, menos a sub 1, coseno tita 1. Se nos van a sub 1, coseno tita 1, y nos queda a sub 2, coseno tita 1, más tita 2. Segunda componente, hacemos lo mismo, a sub 1, seno tita 1, más a sub 2, seno tita 1, más tita 2, menos a sub 1, seno tita 1. Nos quedaría a sub 2, seno tita 1, más tita 2. Se nos van a sub 1, seno tita 1, y tercera componente nula. Y ahora hacemos el producto vectorial. Siguiendo la misma regla que en el caso anterior, primera componente, se calculan cogiendo segundas y terceras y multiplicándolas en aspas, y nos queda primera componente, menos a sub 2, seno tita 1, más tita 2. Segunda componente, cogemos las primeras y terceras, la multiplicamos en aspa, y a su vez el resultado por menos 1. Quedándonos a sub 2, coseno tita 1, más tita 2, tercera componente, nos queda la nula. El resultado de esa segunda columna lo pasamos al eje coguiano y nos queda menos a sub 2, seno tita 1, más tita 2, a sub 2, coseno tita 1, más tita 2, nulo. Bien, lógicamente con los dos métodos vemos que el resultado es igual. Por lo tanto, cualquiera de los dos métodos nos permite calcular ese eje coguiano. Bueno, dejo ya como resultado, no como resultado, sino como ejercicio final de aplicación del jacobiano, el cálculo de la velocidad lineal que tiene ese robot, sin más que multiplicar ese jacobiano de velocidad lineal, que depende de tita 1 y de tita 2, por, en este caso, por el vector de velocidades de articulación. Con lo cual, tendremos que sustituir esas dos columnas del jacobiano y multiplicarlas por este vector de velocidades de articulación tita 1, punto y tita 2, punto. De esta forma, obtendríamos como aplicación directa la obtención de la velocidad lineal de la pinza. Eso es todo. Gracias. Gracias.